la solución en esos casos. Ministra, debo cambiarle de tema para finalizar. Quisiera, sé que es un tema complejo, pero lo más concreto posible su respuesta frente a las advertencias que le hizo recientemente la Procuraduría. Frente a la posibilidad inminente, dice el Ministerio Público, de un colapso en el sistema de salud, recuerdo, si no estoy mal, por cinco puntos. Por un aumento que consideran que no es real en el pago de la unidad de pago por capitación, por el traslado y desbandada de algunos pacientes de una CPS que son liquidadas a otras, por el tema de la escasez de medicamentos, y por otros dos puntos. ¿Estamos en esa crisis? ¿Estamos en ese punto real? Yo me reuní con la Procuradora Margarita Cabello de manera serena, tranquila. Llegamos a un acuerdo de poder verificar con hechos para no generar alarmas que puedan generar nerviosismo en la sociedad. Y vamos a explicar cada uno de los puntos, que esto también se le explicó a ella por escrito y en una reunión muy cordial que tuvimos con ella. Primer elemento, el cálculo de la UPC. La UPC es la capital del Estado, porque el sistema de salud es financiado completamente de manera pública, eso es muy importante entenderlo, por los aportes de las cotizaciones de los trabajadores y por los aportes del presupuesto general de la Nación. Luego, la UPC es lo que gira el Estado y un fondo público que existe, que se llama ADRES, a las EPS para que puedan contratar a las clínicas y hospitales. Ese es un cálculo que se hace en los tres últimos meses del año. Luego, el último cálculo y reconocimiento de esa UPC se hizo en el gobierno del presidente Iván Duque, y generalmente es una resolución que sale los 31 de diciembre. Luego, lo que acusa a la procuradora es un asunto efecto de decisiones tomadas por el anterior gobierno. Ahora bien, este gobierno no ha modificado reglas de juego para la toma de esa decisión. Esa decisión se toma en una comisión conformada por el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Salud y la Dirección de Planeación Nacional con el Instituto de Evaluación de Tecnologías en Salud. Para hacer este cálculo se tienen en cuenta los autorreportes de las EPS, que nosotros creeríamos que eso habría que auditarlo a futuro, y por esos autorreportes de las EPS de frecuencias de uso de tratamientos y procedimientos se hace el cálculo. Con base a los propios reportes de las EPS, que insisto, en nuestro juicio deberían ser auditables, en el próximo tiempo se hizo un cálculo que supera inclusive la proyección que había hecho el presidente Iván Duque, que proyectó un aumento del 14% en el régimen contributivo. A nosotros nos dio el 16% y con eso se garantiza la suficiencia, repito, por encima de las proyecciones de financiación del presidente Duque. Eso está en proceso de salir en un acto administrativo del Ministerio de Salud que sale en los tres últimos meses. Eso se lo explicó a la procuradora porque de pronto ya no tenía esa información y no lo comprendía que esto es una decisión del último trimestre. El segundo elemento sobre la financiación del sistema de salud, el Congreso de la República votó el presupuesto general de la nación. En ese presupuesto claramente el sector salud es uno de los sectores mejor financiados, el aumento fue de aproximadamente 41 billones de pesos a más de 50 billones de pesos y aún falta una adición presupuestal en febrero que va a presentar el Ministerio de Hacienda para poder dar uso de los recursos de reforma tributaria y ahí van a ingresar recursos a la salud, sin duda alguna el presupuesto más alto de la historia en Colombia. Entonces allí no tenemos ninguna dificultad. Respecto a la escasez de medicamentos, le expliqué a la procuradora estos elementos. Es un proceso que viene desde hace cinco años, es una situación de carácter mundial. Nosotros adelantamos inclusive reuniones multilaterales con diversos países de América Latina para examinar el tema y ya hemos estado tomando medidas porque cada caso de cada medicamento es distinto y las razones son diferenciales. Eso también se le explicó a la procuradora y creo que había otros dos temas, la viruela símica que también se explicó que evidentemente el Ministerio estuvo en una negociación permanente en los últimos meses con Japón, confidencial por la solicitud del país japonés de que fuera confidencial la negociación y ya se firmó el memorándum de entendimiento y las notas de cambio para la llegada de la donación de las dosis en los próximos días. Y el último punto es el COVID largo, me acabo de acordar. Exactamente. Entonces, en el mundo, los estudios para usted determinar la carga de enfermedad posterior al COVID y la causalidad, la relación de causalidad antes de una enfermedad la producir el COVID no, requiere dos años de investigaciones en el mundo. Luego, hoy no podemos decir si una enfermedad corresponde a una concurrencia o a una causalidad con el COVID. Ahora bien, la UPC, que es el recurso de financiación de tratamientos y tecnologías, se hace con base en los reportes de las EPS. Las EPS nos han reportado esa serie de procedimientos y tratamientos y con base de eso se hizo el cálculo. Los efectos del COVID son asuntos que apenas el mundo está tratando de investigar y todavía no tenemos elementos y estudios ciertos que nos permitan hacer incorporaciones de costo porque todavía estamos en la pandemia. Entonces, no podemos hacer un análisis epidemiológico post-pandemia cuando aún no ha terminado la pandemia. Y hay otro punto más en esa carta que le mandó la Procuradora a usted y al Ministro de Hacienda y en donde habla de la incertidumbre que está generando entre la población sus declaraciones en torno a la próxima reforma a la salud y en concreto sobre eliminar lo que usted llama la intermediación financiera de las EPS. ¿Usted tiene algo que decirle al respecto, Ministra? ¿Algún mea culpa? ¿Qué son sus declaraciones las que están aumentando los servicios en salud en el país de esta manera? La reforma a la salud se presentará el otro año y yo como miembro del gobierno he guardado prudente silencio. Las manifestaciones se han dado desde otro lugar y efectivamente han generado incertidumbre. Ahora bien, yo quiero... ¿Prudente silencio? El gobierno del presidente Gustavo Petro no va a destruir el sistema de salud. No es cierto que se vaya a destruir el sistema de salud. Cuando se le dice esto al país, pues efectivamente se genera una incertidumbre. Yo les cuento que a mí me llamaron pacientes que estaban diciendo que usted va a destruir el sistema de salud. Muchos pacientes corrieron a pedir cita, pues y eso distorsiona mucho la prestación de servicios de salud. El gobierno no va a destruir el sistema de salud. Nosotros vamos a construir sobre lo construido. Y en el momento en que se haga la reforma se va a acordar una transición. No, ningún colombiano va a quedar descubierto de sus tratamientos. El Estado, como lo ha hecho siempre, lo ha hecho hasta hoy, pagará todos sus tratamientos, que hoy los paga todos. Continuará el flujo de los recursos. El aseguramiento continuará, como hasta el día de hoy, con cargo a los recursos del Estado, el presupuesto general de la Nación. Eso tengan la certeza. Las clínicas, los hospitales, los centros de salud donde los atienden los van a seguir atendiendo. La reforma va a ser un proceso que va a tener en cuenta una transición pactada y en ningún momento va a desmejorar las condiciones de salud de los colombianos. Ministra, ¿pero van a desaparecer las EPS en ese modelo? Las EPS en este momento ya hay una realidad. De todas las EPS, solo siete EPS cumplen condiciones financieras para manejar billonarios recursos de los colombianos. ¿Siete de cuántas, ministra? ¿Siete de cuántas en total? El Estado entrega son aproximadamente en este momento 30. ¿Siete de 30? Eso es menos de la tercera parte. Sí, pero ya le voy a contar la situación. Entonces, las demás EPS están en riesgo de liquidación. En el momento en que tú las liquides, tienes que trasladar a esos ciudadanos a las otras EPS. Entonces, ¿qué pasa? Estas EPS dicen, si nos trasladan a esos ciudadanos, nos quebramos. Luego, ellos mismos están diciendo que el sistema no es viable porque usted tiene dos opciones. Una opción es ignorar la eficacia sancionatoria del Estado en tanto el Estado tiene conocimiento, es el Estado, no es el gobierno de Gustavo Petro, de que la mayoría de las EPS no cumplen con los mínimos requisitos de gestión del riesgo en salud, condiciones jurídicas y financieras, no hacer nada, no sancionar, no actuar y dejar a millones de ciudadanos allí o dos, usted actúa. Y cuando usted actúa, pues entonces las siete EPS que funcionan medianamente ya nos dicen, no es posible. Luego, ahí es donde tenemos que hacer la reforma. Y yo creo que en eso ya hay un hecho, un hecho real. Tenemos que hacer la reforma porque el país ya avanzó en muchos elementos. Yo creo que hubo unas ganancias importantes de este sistema que hay que mantener, como el aseguramiento social, el mecanismo de financiación por parte del presupuesto general de la nación, con la concurrencia de las cotizaciones. Pero ya hay una intermediación financiera administrativa que, prácticamente, por la fuerza de los hechos, tiene que ser transformada y superada. ¿Y hacia dónde va la transformación? Nosotros le hemos propuesto a las EPS, y esto se ha hecho en público, en privado, con ellos que se transformen en redes de prestación de servicios de salud. Es decir, hoy el Estado paga la EPS para contratar a la clínica y al hospital. Lo cierto es que las deudas son billonarias de las EPS con la clínica y al hospital. Un sistema de salud necesita proteger los servicios prestadores de salud que es donde atienden al ciudadano. Nosotros les estamos proponiendo que se conviertan en redes de prestación de servicios de salud. Ellos tienen clínicas y hospitales y que el fondo público que ya existe, que existe desde el gobierno de Juan Manuel Santos, pague directamente a clínicas y hospitales. Y con eso garanticemos un flujo a la prestación de servicios para que se pueda formalizar, dignificar a trabajadores y trabajadoras de la salud en Colombia que les pagan cada cinco, cada seis meses, porque las deudas de las EPS con clínicas y hospitales son enormes. Entonces, creo que un flujo más directo a las clínicas y hospitales facilita que estas situaciones no se presenten. Los ciudadanos no se van a ver para nada afectados porque los ciudadanos son atendidos en las clínicas, hospitales, puestos de salud y el Estado es el pagador, siempre lo ha sido y seguirá pagando sus servicios. Es una transición pactada para superar un hecho real. ¿Volveremos a la figura, al modelo del Seguro Social? Nada tiene que ver esto con el Seguro Social. Por el contrario, lo que tenemos hoy es la figura del Seguro Social. El Seguro Social era una integración vertical. ¿Qué es una integración vertical? Yo tengo los recursos y yo me contrato a mí mismo, a mis propias clínicas y hospitales, para atender los pacientes. El Seguro Social es lo que hay hoy de muchas EPS que tienen integración vertical. Yo soy EPS y tengo mi clínica, entonces el Estado me entrega recursos públicos y yo me contrato a mí mismo y luego voy, no le pago a las otras clínicas y hospitales, los quiebro. Eso es el Seguro Social, lo que hay hoy. Lo que nosotros queremos es superar el Seguro Social e ir a un sistema más ecuánime, más equitativo, más transparente en el manejo de los recursos que garantice el derecho fundamental a la salud en Colombia. Pero eso implicaría, ministra, que las EPS que no logren convertirse en redes de prestación de servicios de salud desaparecerían y entonces, ¿cómo se prestaría el servicio? El servicio de salud lo prestan hoy las clínicas y los hospitales. No depende de las EPS. Las EPS administran el recurso público, pero hoy el servicio lo prestan clínicas y hospitales que seguirán prestando el servicio con sus médicos, con sus enfermeras, les va a llegar la plata de manera más directa. La mayoría de las EPS que hoy funcionan y tienen indicadores tienen prestación de servicios, tienen clínicas, tienen prestadores. Entonces, yo creo que va a ser una transición sencilla porque casi todas tienen esa posibilidad de transformación. Sí, nueve y treinta y cinco minutos. Es la ministra de Salud, Carolina Corcho. Ministra, ¿qué va a pasar con dos escalones adicionales de todo este sistema que no tiene que ver directamente, pero que también ha generado preguntas? ¿Qué va a pasar con los planes complementarios y qué va a pasar con la medicina prepagada? ¿Se van a cambiar? Este proyecto de ley no se mete con la medicina prepagada. La medicina prepagada es un mercado privado. Todos los ciudadanos que tienen recursos y quieren tener una atención preferencial con medicina prepagada pueden hacerlo libremente. El proyecto de ley no se meterá con esto. El proyecto de ley lo que quiere reformar es lo que tiene que ver con el Sistema Nacional de Salud financiado con recursos públicos de todos los colombianos que deben ser distribuidos de manera equitativa. Mira una cosa, Ricardo, que ha pasado en estos años que ha sido muy triste. Este es un sistema que tiene suficientes recursos y en más de 600 municipios de Colombia, en la zona rural, no hay un puesto de salud. ¿Qué pasó en Colombia? Hay más de 300, no hay sala de partos. Nosotros tenemos unos indicadores, trazadores de mortalidad materna muy malos comparativamente en el mundo. Cuando la mortalidad materna es prevenible, ¿qué pasa en un sistema que terminó por concentrar los servicios de salud en las grandes ciudades, pero que de alguna manera el sistema abandona la zona dispersa y rural teniendo los recursos para hacerlo? Nosotros lo que queremos es que toda esa Colombia, que son más de la mitad de los colombianos, accedan a la mejor atención de salud en condiciones de igualdad y la plata perfectamente alcanza. Si podemos mandarla directamente a quienes prestan el servicio de salud, a quienes cuidan la vida, a los médicos, las enfermeras, que deben ser dignamente contratadas. No podemos seguir aceptando en Colombia que a un médico le paguen cada cinco meses, cada seis meses, que una enfermera tenga que vender su sueldo. Eso es inaceptable cuando el sistema tiene suficientes recursos. Ministra, dos preguntas rápidas de oyentes. En el nuevo sistema, ¿cómo se pediría una cita a un especialista? ¿O cómo sería el mecanismo? Hoy lo que pasa es que se tramite a través de la EPS. La EPS le asigna el sitio y le asigna al profesional. ¿Cómo se daría la mecánica de cuando se necesite atención por parte de una persona en este nuevo sistema que no tendría EPS? Eso va a ser muy sencillo. Mire, hoy la salud es un derecho fundamental y la financiación no depende que usted esté afiliado de una EPS o no, porque igual el Estado paga hoy. Hoy el Estado paga. Usted está registrado en una red integral de prestación de servicios de salud, en la red de Bogotá. O sea, como usted hoy donde lo atienden cuando va a la EPS, a un puesto de salud, lo atiende un médico. El sistema, esa red, tiene a disposición varios centros de salud. Usted mira a ver en cuál se quiere meter. Ese centro de salud tiene una red de mediana y alta complejidad con todas las especialidades. Usted va, lo atiende el médico. Si, por ejemplo, usted necesita un ginecólogo, ese prestador mira a ver en la red qué ginecólogo hay disponible. Toda la red está disponible para usted, pública y privada. Entonces le van a decir, en la Fundación Santa Fe de Bogotá hay disponibilidad a seis meses. En el hospital Simón Bolívar lo atienden en una semana, por decir algo, porque usted tiene libertad de elección dentro de las posibilidades. Entonces lo que va a tener el ciudadano es toda la red de prestación de servicios. Ahora bien, en la Colombia profunda, rural y olvidada está esa red, pero de pronto esa red no tiene todos esos servicios tan especializados. Entonces la propia red tiene un convenio con otra red en Bogotá para que se preste el servicio a ese ciudadano. ¿Y quién paga? El mismo que paga hoy, solo que se paga de una manera directa. El ciudadano va a fluir mejor y la primera instancia donde lo van a atender es en su territorio, porque hoy lo que ocurre es que se privilegia la integración vertical, o sea, el seguro social. Integración vertical es como si fuera el seguro social. La EPS tiene su clínica contratada en Bogotá, pero tiene el paciente afiliado en Bucaramanga. Entonces lo pone a viajar hasta Bogotá para que lo puedan atender y eso no es justo. El ciudadano quiere el mejor servicio, lo más cerca de su casa. Y ya si no se puede ahí porque el servicio solo existe en otra parte, pues entonces se hace el efectivo traslado. Van a rendir mucho más los recursos públicos de la salud, van a ser mejor distribuidos. Yo estoy segura que le va a ir mucho mejor a la ciudadanía y a los trabajadores y trabajadoras de la salud. Esta será una discusión del año entrante, ministra, pero le agradezco que nos hayan regalado estos minutos anticipándonos, anticipándoles a los oyentes hacia dónde va el cambio en el sistema de salud de Colombia. Usted sabe que es uno de los temas más sensibles, y que más le preocupan a la gente. Saber cómo será este servicio a partir de la reforma que será tramitada a través del Congreso. Ha sido usted muy amable, ministra. ¡Gracias! ¡Gracias!